La empresa Corporación de Televisión y Microondas Rafa S.A. Telemicro se ha visto en la impostergable necesidad de denunciar públicamente que ha sido víctima de una atropellante violación a los derechos de exclusividad que posee nuestra empresa desde el año 2016 para transmitir los partidos de béisbol de grandes ligas en todo el territorio dominicano y a través de sus distintos medios televisivos radiales y del sistema de cable contractualmente programados. Esa exclusividad de transmisión suscrita por la Mayor League Baseball en favor de nuestra empresa, pese a que fue pactada hasta el año 2020, pretende ser desconocida por esa entidad deportiva bajo un acomodaticio alegato de supuesto incumplimiento. El grupo de medios Telemicro jamás imaginaba que precisamente la transgresión a sus derechos habría de contar con la faltiva participación de Altís, la que se ha prestado a concretar un convenio de transmisión con la Mayor League Baseball de esos partidos de grandes ligas, a todas luces ilícito, desoyendo las formales advertencias escritas que le fuere hecha, puesto que semejante orquestación perjudicaba como así está perjudicando los exclusivos derechos de Telemicro para transmitir esos eventos deportivos. Se trata de un acuerdo para transmitir que en la actualidad conserva su plena vigencia y no desaparece o puede quedar disuelto por la sola voluntad unilateral de una de las partes, como lo está pretendiendo MLB al amparo de sus propios argumentos y menoscabando las instancias judiciales que se encuentran actualmente apoderadas para decidir esa lamentable controversia. A juzgar por lo que la irónica pomposidad fue anunciado el pasado fin de semana, la Mayor League Baseball y Altís se han erigido en jueces y partes, desconociendo no solo los derechos de nuestra empresa y las multimillonarias inversiones que, para brindar ese entretenimiento gratuito a la fanaticada dominicana, ha efectuado Telemicro, sino desafiando los apoderamientos que actualmente cursan en nuestros tribunales para que conozcan de nuestros reclamos y de las deliberadas y atropellantes violaciones de que está siendo víctima la empresa. El censurable comportamiento de la Mayor League Baseball, en el que también se inscribe Altís, es por demás faltivo, anómalo, impropio, indebido y generador de incalculables daños y perjuicios al haberse asociado para lucrarse en perjuicio de otro. Tal es el extremo de la gravedad que se denuncia que la facultad exclusiva de Telemicro para transmitir los referidos partidos se está viendo seriamente lesionada por las incorrectas actuaciones siguientes. A. MLB hizo caso omiso a los reclamos de la empresa ante la necesidad de que se modificasen los mecanismos de comercialización publicitaria que se habían estado desarrollando y que estaban perjudicando las cuantiosas inversiones hechas por Telemicro para que el pueblo dominicano pudiese beneficiarse de esa actividad deportiva que en el año 2016 nadie quiso transmitir en el país. B. Lejos de atender lo que legítimamente se le estaba reclamando, concertó con la empresa telefónica Altís optando por el camino más fácil, la misma exclusividad de transmisión que ya había prometido a nuestra empresa por el término de cuatro años en franco y respeto a lo pactado. C. Exigiendo que Telemicro pague ante un arbitraje internacional un monto millonario por los derechos de transmisión de los partidos de béisbol para este año sin ofrecer las necesarias condiciones para que Telemicro los pueda difundir a pesar de haber negociado tales derechos con Altís, con lo que se patentiza una deplorable deslealtad y un evidente enriquecimiento ilícito. B. Finalmente, el grupo de medios Telemicro no pretende privar al pueblo dominicano del disfrute de los partidos de grandes ligas porque de forma reiterada se ha estado ofreciendo para continuar transmitiéndolos, pero aspira a que semejante transmisión no se produzca en deterioro de lo que ha invertido y los derechos que legalmente le asisten. B. Pro seguirá confiando en el estado de derecho de que somos signatarios los dominicanos tanto en el país como en el extranjero. Estará cursando todas las reclamaciones que la ley y las normas internacionales ponen a su alcance para que prevalezca la justicia, la equidad y la razón sin que impere el vasallaje y la irritante imposición.